Bueno, también por eso, pero cambiamos el tema y es que un sismo de mediana magnitud sacudió a varios sitios del país esta mañana. Fue específicamente a las 6 con 22 minutos con una magnitud de 4.5 grados en la escala de Ritzscher y su epicentro fue localizado a 183 kilómetros al sur de Zacatecoluca. Por el momento no se reportan mayores daños ni alerta de tsunami.